Dispositivo Twist Haller Escuche atentamente las dosis e instrucciones indicadas por los profesionales sanitarios. Colóquese sentado o de pie con la espalda erguida. Con el inhalador en posición vertical, retire la cubierta desenroscando hacia la izquierda. El dispositivo se carga automáticamente. No es necesario agitar el dispositivo Twist Haller. Expire hasta que sienta que ya no le queda aire en los pulmones. Inmediatamente después de la expiración máxima, coloque los labios alrededor de la boquilla y realice una inspiración profunda y enérgica. Retire la boquilla y contenga la respiración durante 10 segundos. Expulse el aire. Tape el inhalador. Tras finalizar la inhalación de la dosis indicada, enjuáguese la boca sin tragar el agua. Tape el inhalador. ¡Gracias!